¿Te gustaría invertir en un hermoso apartamento tipo estudio 100% amoblado en la nueva Torre 5350 Park, que se encuentra ubicada en el corazón de Downtown Doral? Esta propiedad viene totalmente amoblada y equipada para llegar y disfrutar. Puede ser rentada los 365 días del año bajo cualquier plataforma como Airbnb. Si decides ponerla a la renta en Airbnb, esta unidad puede arrojar un ingreso semanal cercano a los $1,000 dólares. Adicionalmente, posee un amplio storage, servicio de value parking con recepción de vehículos las 24 horas, los 7 días de la semana. Este apartamento viene con ventanas de impacto anti-huracanes. Palcón con vista al área de la piscina y al campo de golf del prestigioso Hotel Tron. Nacional Doral Miami. Disfruta de las increíbles instalaciones como son la piscina, el gimnasio, salones de reuniones y sala con puestos de trabajo. Vivir en Downtown Doral ofrece grandes beneficios. Puedes ir a pie a la zona comercial y disfrutar de restaurantes y la vida nocturna. A pocos pasos se encuentra el automercado, una plaza con parque infantil, un área de teatro al aire libre y por si fuera poco, tus hijos pueden estudiar en uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad. Además, su conveniente ubicación permite fácil acceso a las autopistas, como la Palmetto y la Fuente. También se encuentra a pocos minutos en el Puerto Internacional de Miami y el Dolphin Wall. Si estás pensando en invertir en Miami, esta propiedad es una gran oportunidad. No te lo pierdas.